Bueno, vamos a ver dónde está el único más chupador de esta noche. ¡Nervoso, Pedro! Bueno, vamos a ver cómo se hace para decidir al grupo, a la garganta, al caballero que se seque la barra y consuma una cabra de silencio. Vamos a ver. Estamos muy malitos. Queremos que ustedes sean parte de esta noche. Un individuo podrá ser invitado y los vamos a poner en el individuo a su hueso. Pero que estén todos, por favor, las cámaras que estén todos. Porque esta noche, ustedes son los jugadores. ¡Nervoso, Pedro! ¡Nervoso, Pedro! ¡Nervoso, Pedro! Yo voy a querer por amarte y por besarte. Yo voy a quererte por amarte y por besarte. ¡Nervoso, Pedro! ¡Nervoso, Pedro! ¡Nervoso, Pedro! Pero nunca me abandones, cariño. ¡Oh, oh, oh! Por quererte, por amarte y por pensarte. ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca me abandones, cariño. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!